¡Muy buenas noches, Venezuela! Hoy, desde todos los rincones del planeta, se verá destilar a las mujeres más bellas de Venezuela. Buenas tardes. Carla Camacho, Beloria y Díaz. Yo fui reina de belleza. Nuestra primera finalista es... ¡Mis Amazonas! ¡Siempre ella! ¡Siempre ella! ¡Siempre ella! ¿Por qué? ¡Mirale! Si quiere ser rey, tiene que estar dispuesta a hacer muchas cosas feas. Checa sus cinco ojos. ¿Quieres recibir el espíritu? ¿Sabe su corazón? ¿Su cuerpo? ¿Su alma? ¿Su espíritu? Sí quiero. ¿Ves que un poco de vanidad nunca está de más? ¿Acaso tú no sabes que las flores de plástico nunca se marchitan? ¡Mis no tiene amigos! Acuérdate de eso.